En 2005 se estrenaba una película romántica titulada Orgullo y Prejuicio, basada en una novela de 1813 de Jane Austen. Poco podíamos imaginar que la adaptación a la gran pantalla de esa novela arrasaría hasta tal punto que aún hoy en día sigue siendo una de las películas de amor más recomendadas. Resumiendo, Orgullo y Prejuicio. Estamos en el siglo XVIII. El señor y la señora Bennet conforman un matrimonio que vive en Loughbur, una finca de la Inglaterra rural. Ahí viven con sus cinco hijas Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lydia. Jane es la primogénita y está considerada como la más atractiva de las hermanas. Eso sí, es algo tímida. Elizabeth es mucho más extrovertida y también más guerrera. No quiere casarse por conveniencia, sino que espera poder casarse con alguien al que ame de verdad. Algo complicado en esa época. Lydia en cambio tiene un carácter fuerte y aventurero y siendo la más pequeña no es de extrañar que sea la más inmadura románticamente hablando. Mary y Kitty están siempre en un segundo plano, aunque saben que les espera un futuro muy parecido al de sus hermanas. La señora Bennet no tiene mayor objetivo en la vida que conseguir que sus cinco hijas se casen. Y es que la propiedad en la que viven pasará a manos del primo de las muchachas, el señor Collins, cuando el señor y la señora Bennet mueran. Collins es un clérigo bastante repelente y que echa para atrás a cada una de sus primas. Las hermanas tienen suerte cuando el tímido y soltero Charles Bingley se instala en una mansión cercana a Longbour junto a su hermana Caroline y su mejor amigo Darcy. Bingley viene a pasar el verano e invita a uno de los bailes que celebra en la mansión a las hermanas Bennet. Enseguida, Bingley se fija en Jane, la hermana mayor, y mientras la invita a bailar, a Elizabeth le entra a la curiosidad por saber más del mejor amigo del chico. Pronto pilla al señor Darcy hablando mal de ella, y descubre que además de no saber bailar es un tipo serio y poco agradable. Enseguida, el orgullo del hombre y su soberbia enfadan a Elizabeth, desatando así entre ellos una lucha de personalidades y prejuicios debido a las diferencias sociales entre ellos. Ese encuentro desagradable no va a ser el último que tengan, ya que cuando Jane visita a los Bingley, la chica enferma y tiene que pasar ahí unos días para recuperarse. Elizabeth decide visitar a su hermana en Netherfield, y es ahí cuando vuelve a encontrarse con el señor Darcy. No solo discute ahora con él, sino también con la altiva Caroline. Tras recuperarse, Jane regresa a casa, y poco tiempo después el primo de las hermanas visita a los Bennet, con la intención de proponerle matrimonio a Jane. Enseguida, la señora Bennet le dice que su hija ya está a punto de comprometerse, ofreciéndole por tanto que le pida matrimonio a la siguiente, a Elizabeth. Esta se niega en rotundo a tener algo con su primo, ya que aparte de no tener nada en común con él, odia que su madre decida por ella. Su padre, para desesperación de la señora Bennet, está de acuerdo con Elizabeth, y le dice a su hija que ya encontrará al hombre que verdaderamente la haga feliz. En medio de esto, las hermanas Bennet conocen al encantador soldado el Teniente Wicklam, cuyo padre trabajaba para la familia Darcy. Enseguida el hombre se gana la simpatía de Elizabeth al hablarle este mal del señor Darcy, y al afirmarle que éste le negó la herencia que le correspondía. Esto hace que Elizabeth vea de una forma cada vez más negativa al señor Darcy, uniéndosele además que la chica está convencida de que ha tenido algo que ver con la repentina marcha de Bingley a Londres. Jane se ha quedado destrozada por ello, y es cuando Elizabeth le insiste en que vaya a visitar a sus tíos, los Gardiner, que viven justamente en Londres. Elizabeth se entera además de que su mejor amiga Charlotte se ha comprometido con su primo Collins por miedo a la soltería. Meses después, Elizabeth decide visitar a su amiga y al señor Collins, que residen junto a la propiedad de Lady Catherine de Bourgh. En esa visita, Elizabeth se entera de que la mujer es tía de Darcy. Pero es que no se entera solo de eso. También se entera a través del primo del hombre, el coronel Fitzwilliam, de que Darcy fue el responsable de que Bingley se alejara de su hermana Jane. Para su sorpresa en su nuevo y tenso encuentro, Darcy le propone matrimonio diciéndole que inevitablemente se ha ido enamorando de ella. Ofendida y enojada por lo que acaba de enterarse, Elizabeth lo rechaza, diciéndole que ya no es solo por lo de su hermana, sino que sabe lo que le hizo a Wickham. Destrozado, Darcy decide utilizar como última opción una carta que le hace llegar a Elizabeth. En ella le abre su corazón y le explica el verdadero carácter de Wickham. Y es que este despilfarró el legado que el padre de Darcy le dejó y luego intentó seducir a su hermana, una joven de 15 años a la que engatusó para fugarse y poder quedarse su fortuna. Las cosas entre ellos se calman y cuando acompaña a los Gardiner en un viaje, vuelve a encontrarse inesperadamente con él, viéndolo ahora de otra forma y dándose cuenta de que sus modales han mejorado. Los Gardiner se impresionan con él y la hermana de Darcy entiende el amor que éste ha empezado a sentir por Elizabeth. Este nuevo encuentro se ve interrumpido cuando Jane envía una carta en la que explica Lidia, la hermana menor, se ha escapado con Wickham. Angustiada, Elizabeth regresa a casa pensando que quizás no vuelva a ver a Darcy. Al llegar, se encuentra con que su madre está atacada de los nervios, pensando que la locura de su hija menor pueda arruinar las posibilidades de encontrar marido a sus otras hijas. Después de un tenso periodo de espera, el señor Gardiner envía noticias de que Lidia y Wickham ahora están casados. La chica llega con su marido a visitar a su familia, restregando a sus hermanas lo feliz que es y la dicha que tiene de haber conseguido un buen esposo. Lidia le cuenta entonces a Elizabeth que fue Darcy quien los encontró y quien pagó su boda. Al poco tiempo, Bingley y Darcy regresan a Netherfield y visitan la casa de los Bennet. Es ahí cuando Bingley le propone matrimonio a Jane que feliz acepta casarse con él. Esa noche, la tía de Darcy llega hasta el lugar para amenazar a Elizabeth, diciéndole que no puede comprometerse con Darcy porque su hija, que sufre problemas de salud desde la infancia, va a ser quien se case con él. Sintiéndose insultada en su propia casa, Elizabeth la pone en su sitio, ordenándole que se vaya inmediatamente de su propiedad. Esa mañana, bien temprano, Elizabeth sale a dar un paseo, encontrándose con Darcy. Ese encuentro es totalmente diferente a los que han tenido hasta ahora. Darcy se disculpa por la imprudencia de su tía y vuelve a decirle a Elizabeth el amor que siente por ella. A Elizabeth le ha ido cambiando la percepción del hombre durante este tiempo, dándose cuenta por la carta que le escribió y lo que hizo por su hermana Lidia de su verdadera naturaleza, y de que estaba totalmente equivocada acerca de su personalidad. Ahora ve que detrás de ese aparente orgullo, hay un verdadero hombre de alma generosa y noble con el que podría ser muy feliz. Elizabeth acepta casarse con él, contándole a su padre la verdad sobre las acciones de Darcy. El señor Bennet, viendo que su hija es feliz y que parece haber encontrado al hombre adecuado, le da su consentimiento para casarse con él. Darcy.